Hola, ¿qué tal? Soy Eric Douglas Alexander. En este video quiero compartirles de cómo se puede apreciar de día y de noche el centro histórico de la ciudad de Cuernavaca durante la cuarentena del coronavirus COVID-19. Es un virus que se originó en Wuhan, China, al parecer a finales del 2019, que se propagó por todo el mundo. Este video que estamos viendo es grabado el 18 de abril del 2020. Y aquí vemos el Zócalo resguardado y completamente vacío. Esta es una de las avenidas más transitadas de aquí del centro histórico de Cuernavaca. Aquí a la derecha siempre hay taxis y rutas. Dirigiéndonos hacia el Palacio de Cortés siempre vemos aquí mucho movimiento, lo turístico, pero no vemos nada de gente. Aquí yéndonos en el Boulevard Cuernavaca. Siempre normalmente los fines de semana vemos aquí coches estacionados y se ve completamente vacío. Ya en la noche, como las 11 pm, podemos ver las calles completamente vacías. Afuera del Samuels no se ve nada. Ahorita estamos pasando por estaciones de camiones que también se ve completamente vacío. La verdad sí se ve muy apocalíptico esto lo del coronavirus, una película o un videojuego, pero la verdad yo no he vivido algo así. Ahorita estamos yendo en la avenida Morelos, que es una de las avenidas más importantes de Cuernavaca. Si ahorita nos fuéramos todo derecho, todo derecho, podemos irnos hacia la Ciudad de México y ahorita nos vamos a dirigir hacia la Catedral. Este es uno de los puntos importantes para poder ir al centro de Cuernavaca, que aquí normalmente hay muchísima gente. La Cafetería Alondra, que está aquí en el centro de Cuernavaca, aquí siempre hay mucha gente y ahorita no hay nadie. En esta calle, los fines de semana por el día, hay un mercado de artesanías, libros, discos de acetato, pinturas, esculturas, todo tipo de artesanías. Y por las noches, es una zona de bares y restaurantes. A estas horas, 11 o 12 de la noche, hay mucho movimiento y como lo podemos ver, está completamente vacío. Con esta emergencia sanitaria, debemos de ser responsable y hacer caso y quedarnos en casa solo si es necesario salir. Hagámoslo con las medidas necesarias. Ahora que estamos en casa más tiempo, disfrutemos a nuestra familia, nuestra casa, disfrutemos de nosotros mismos y aunque a veces nos desesperemos, tratemos de mantener la calma y entre más respetemos el confinamiento, más pronto terminará. Pues ahora tenemos más tiempo de buscar lo que nos apasiona y retomar proyectos. Yo por ejemplo, ahora tengo el tiempo de diseñar y corregir ciertos detalles del cuadro de la bicimoto. Valoremos lo que tenemos. Les dejo este vídeo, denle like, compártelo y suscríbanse. Y muchas gracias. Chau.